Por otra parte, fíjense que tras su ruptura con Faye, a Lenny y la Rosa, pues ya no lo habíamos visto ni con nadie ni nada, había andado muy enfocado en su carrera, pero será que ya su corazón nuevamente está contento, aquí no lo dice el galán ya. ¿Cómo andas en el amor? En ese aspecto, ¿qué onda? Félix, la verdad es que es una parte de mi vida que estoy disfrutando muchísimo, estoy muy contento. No sé, no te voy a dar ningún detalle porque te conozco. Bien, cuéntanos. Trato de mantenerlo al margen, aunque me ha costado mucho, siempre ha sido complicado. Yo creo que esa es la búsqueda más importante de un artista, tratar de encontrar tu intimidad siendo una figura pública y esa es la paradoja de todo esto, ¿no? Pues ahí está, ayer es que lo agarré en el ensayo. Bueno, ya iban a estar a función de Mentiras del Musical, todos ellos, tanto Dalila como él, pues le dijo, oye, te veo muy contento, ¿qué onda? No, pues si está enamorado, pero no quiere revelar quién es. Qué bueno. ¿Qué no, Mentiras del Musical no te ha cumplido unos 10 años mañana? Mañana. En el Auditorio Nacional. Mañana, mañana. Todo el elenco. Va a estar menos Jiromi, obviamente, que Paz descanse, pero obviamente van a... Ah, no, le van a hacer una sorpresita, eso iba. Le van a hacer una sorpresita ahí a Jiromi, obviamente. Mañana, amigo, va a estar todo el elenco. No, pero mejor dime, no sé. No, sí va a estar. Sí, va a estar todo el elenco. Así me lo dijeron textual los tres. Todo el elenco estará presente. No va a faltar nadie más que la Paz y Jiromi. Va a estar Jair, porque Jair ha sido la parte importante. Pato Borgetti. Va a estar Lene La Rosa. Pato Borgetti. No, 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 les pregunten, hombre, no va a faltar nadie, va a estar todo el elenco. Así me dijeron. Que todo el elenco. Me lo prometieron, así que vamos a ver qué tal el Auditorio Nacional ahorita. Sí, va a ser un gran espectáculo. Sí, claro. Sí, claro. Porque fíjate, mañana también es el estreno de una obra de teatro de las mujeres de los narcos. ¿Las buchonas? No. No, ahorita. No, no. Las estelas del narco. Las estelas del narco. Es el día de mañana, pero... Con un gran elenco. Se me antoja también mucho, ¿eh? De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.